En este video vamos a terminar de presentar el resto de los plugins, ya hablamos de los sintetizadores, de los generadores y de los efectos. Ahora vamos a ver todas las herramientas que nos ofrece FL Studio para que las conozcas, sepas más o menos qué hacen y si alguna de estas te interesa, puedas profundizar más. Edison es una herramienta que nos sirve para poder grabar audio y también para editar, básicamente es un editor de audio que ya viene dentro de FL Studio. Puedes seleccionar, cortar, grabar, normalizar, poner en reversa, ecualizar, quitar el ruido y muchas cosas más. Es una herramienta bastante completa si es lo que quieres es editar audio antes de pasarlo para el resto de la secuenciación, ya sea en el channel rack o en el playlist. WithCandy es una herramienta de análisis que nos permite poder ver el sonido de sus diferentes características. Podemos ver la forma de onda, podemos ver el espectro frecuencial, podemos analizar también el volumen en diferentes escalas y también podemos analizar su componente estéreo. Todas estas herramientas, cada una que vamos seleccionando, tiene diferentes modos de visualización y nos ayudan para diferentes cosas como el diseño de sonido, la mezcla, la masterización e incluso la composición. Newton es una herramienta que nos permite analizar el pitch o las frecuencias de algún sonido monofónico para poderle asignar notas y tú después lo puedas afinar. Esto funciona especialmente para las vocales. Puedes tomar todo esto, ponerlo en cierto lugar, hacer lo que suene más natural, forzarlo a una sola nota y muchas cosas más. New time es una versión reducida de new tone, porque a diferencia de new tone que nos permite controlar el pitch o las frecuencias y la colocación en el tiempo, new time únicamente se enfoca en la colocación del tiempo. De esta manera podemos tomar un loop que ya exista o cualquier otro tipo de grabación. Y poder desplazar algunos de estos golpes o algunos de estos movimientos para que tenga diferentes ritmos o poderlo cuadrar de una manera más fácil en nuestra cuadrícula. Esto nos sirve para cuantizar audio. Patcher es una de las herramientas más potentes que tiene FL Studio. Nos sirve para diseño de sonido, para cadenas de mezcla y mucho más. Además tiene dos pestañas, una en la cual podemos conectar diferentes cosas, ya sean generadores, herramientas o también efectos. Y también una parte de superficie donde podemos incluir algunos controles que nos permitan controlar las cosas internas que están conectadas dentro de Patcher. Además tiene muchísimos presets que nos permiten hacer cosas bastante espectaculares. Algunos de esos presets básicamente podrían considerarse como que son un plugin por separado. Por ejemplo, aquí podemos ver este que nos permite hacer el auto pan con una sola perilla. Podemos encontrar también de chorus, compresores y muchas cosas más. Todo esto siempre con mucho control y además puedes guardar tus propios presets para hacer todo lo que se te pueda imaginar. Patcher puede ser utilizado tanto en el mezclador como también en el channel rack. Y además te permite que puedas utilizar un patcher dentro de otro patcher, lo que da lugar a cadenas exageradamente complejas de procesamiento. Por ejemplo, este que hice yo mismo, podemos hacer que un kick, un sonido de percusión normal se convierta en un kick de hardstyle. Hablando de patcher, hay algunas herramientas que son específicas para usarse dentro de patcher. La mayoría de estas herramientas comienzan con la nomenclatura de VFX. En este caso tenemos el VFX Level Scaler, lo cual nos permite que las notas MIDI que están entrando a patcher las podamos controlar en tiempo real para cambiar algunas de sus características como el velocity, el release, el pitch, el panorama y todo en tiempo real. El VFX Color Mapper nos permite cambiar de canal MIDI en tiempo real, teniendo desde el 1 hasta el 16, podemos cambiar del 1 al 1, del 1 al 3, del 1 al 16 y todo este resto de opciones también para poderlo personalizar con diferentes colores. VFX Envelope nos permite cambiar las envolventes en tiempo real, hablando de MIDI y también de algunas propiedades de nuestros sintetizadores, también cambiando el pitch, el panorama, las envolventes y los modificadores de X y Y. El VFX Key Mapper nos permite cambiar las notas que están entrando, de manera que si cae una nota de entrada nosotros podamos cambiarla a la salida o incluso también generar acordes, lo cual te permite que puedas tocar en tiempo real sin equivocarte o disparar acordes con una sola nota. El VFX Keyboard Splitter nos permite poner diferentes zonas a la entrada de MIDI, de tal forma que por ejemplo alguna octava pertenezca únicamente para un solo canal o alguna otra octava pertenezca a un instrumento diferente, así con un solo teclado nosotros podemos controlar varios instrumentos al mismo tiempo. El VFX Sequencer es un arpegiador en tiempo real que nos permite con una sola nota crear arpegios que son de los MIDI que están entrando dentro de Patcher o también que nos permite hacer acordes o diferentes escalas musicales, todo utilizando solamente una tecla. Control Surface es una herramienta la cual nos permite generar nuestros propios controles personalizados, como por ejemplo insertar botones o insertar perillas, incluso insertar deslizadores, para que nosotros después podamos anclar lo que necesitemos. Aquí por ejemplo podemos hacer que con una sola perilla esté controlando 7 bandas diferentes de un ecualizador, con un solo botón encienda y apague efectos y todo lo que nosotros necesitemos. Control Surface de hecho es la segunda cara de lo que nosotros vemos en Patcher, pero Control Surface lo podemos utilizar de forma independiente. Layer es una herramienta del Channel Rack que nos permite poder disparar varios sonidos o varios canales del Channel Rack al mismo tiempo, solamente tenemos que asignarlos como hijos y después desde el mismo canal del Layer nosotros podemos disparar, por ejemplo, 10 instrumentos si queremos al mismo tiempo, e incluso podemos disparar al azar diferentes instrumentos o ponerlos asignados al mapa para que con un solo canal del Channel Rack pueda controlar diferentes instrumentos al mismo tiempo. MIDI Out es una herramienta que no genera audio por sí misma, solamente nos está generando la señal MIDI que nosotros podemos utilizar en conjunto con otros plugins. Por ejemplo, si lo estamos alimentando dentro de otro plugin como Pitcher, podemos hacer acordes o notas para forzar a cierta nota o a cierto acorde la afinación de las voces que estén entrando a Pitcher. Los clips de automatización son una herramienta que nos permiten controlar cierto control o parámetro a lo largo del tiempo. En las versiones más nuevas de FL Studio tenemos este control avanzado, con lo cual podemos hacer secuenciación, podemos seleccionar diferentes puntos al mismo tiempo para poderlos escalar, incluso podemos cambiar también la tensión y otras cosas bastante buenas. Podemos también convertirlo a edición de eventos, podemos generar un LFO, podemos cambiar niveles mínimos y máximos y hay muchas cosas más que es posible hacer con los clips de automatización de una forma bastante avanzada y sin embargo también muy fácil y rápida. Envelope Controller es una herramienta que nos permite utilizar articuladores de forma independiente sin tener que depender de un sintetizador o alguna otra herramienta. Nos permite utilizar por ejemplo envolventes, LFOs, Keyboard Mapping, Velocity Mapping, Modulación X, Modulación Y e incluso valores aleatorios. Además tiene ocho pestañas, cada una de ellas es independiente y que podemos utilizar para controlar absolutamente lo que eso nos antoje. Así, si algún plugin por ejemplo no tiene un LFO asignado al filtro, podemos utilizar Envelope Controller de forma independiente para que su LFO controle ese parámetro que nosotros queremos de otra herramienta o de otro sintetizador. Es increíblemente potente a pesar de que es muy poco conocido. El Fruity XY Controller es una herramienta que nos permite tener dos parámetros para controlar al mismo tiempo, X y Y. Podemos aplicar suavizado para que los cambios no sean tan agresivos y es también bastante útil para que en tiempo real desde un solo lugar podamos controlar varias cosas. Esta sería como una versión mucho más sencilla del Control Surface que solamente nos permite controlar dos cosas al mismo tiempo, pero que nos va a dar más controles para estos dos parámetros. El Fruity XYZ Controller es la versión corregida y aumentada del XY, pero este además del XY nos va a dar otra dimensión que es el Z y tiene exactamente los mismos controles que ya vimos anteriormente con sus suavizados, sus propios niveles de precisión y algunas cositas más. Peek Controller es una herramienta de seguidor de envolventes, es decir que cualquier sonido que vaya entrando va a leer cómo se comporta a lo largo del tiempo y nos va a generar una señal que nosotros podemos utilizar como fuente de control. También tenemos un LFO que podemos utilizar, que sea de onda senoidal, onda triangular, onda cuadrada o incluso también dientes de sierra y ruido. Esto para que si necesitamos algún LFO externo de una forma distinta o un seguidor de envolventes podemos hacer cosas exageradamente complejas. Por ejemplo, podemos utilizar el Peek Controller para que al seguir la envolvente de una vocal de forma inversa baje el volumen de algún otro sonido y así automáticamente esté generando espacio sin que nosotros tengamos que depender de una ecualización fija. Fruity Formula Controller es una herramienta que se utiliza en el mezclador y que nos va a permitir generar señales de control a partir de fórmulas matemáticas y que nos da parámetros para que podamos controlar en tiempo real. Tiene muchísimos presets, hay bastantes expresiones matemáticas que podemos utilizar. Una que me parece muy interesante es que por ejemplo podamos leer la posición del mouse, dependiendo si lo voy subiendo arriba y abajo, solamente está leyendo el eje X y el Y. De esa manera podemos hacer cosas muy interesantes que no es posible hacer con cualquier otro plugin de modulación. Para aquellos verdaderos amantes de las matemáticas pueden leer el manual para ver todas las expresiones que es capaz de aceptar el Formula Controller. El Fruity Video Player es una herramienta que nos permite cargar video dentro de nuestro secuenciador por si necesitamos generar alguna tarea de sincronización de audio. En cualquier parte que nosotros vayamos dando clic dentro del playlist, el video se va a sincronizar automáticamente con el tiempo y hay unas cuantas funciones adicionales que nos sirven para tener el video reproduciendo. Pero si necesitamos editar de alguna manera el video o exportar el video, tenemos una herramienta adicional. Sea Game Editor Visualizer es una herramienta que no solamente nos permite cargar video dentro de FL Studio, sino que también nos permite generarlo y exportarlo. Esto nos puede funcionar para generar nuestros propios videos dentro de FL Studio. Hay muchísimos presets que se pueden utilizar para que tengan un visualizador que se vea muy profesional, de muy buena calidad, fácil y rápido. Pero si además te gustaría involucrarte todavía más, puedes generar verdaderas obras maestras que no se pueden hacer tan fácilmente en otros editores de video. Porque al estar todo esto integrado con FL Studio, te permite controlar cada uno de los parámetros de las diferentes capas que te generan video. De esta manera puede haber sincronización con algún instrumento o con algún otro parámetro de lo que esté sucediendo dentro de tu composición musical. Ruteidance es una herramienta que solamente nos sirve para hacer un visualizador de la música con el cual puedes poner tus propias animaciones. De forma predeterminada, las únicas animaciones que nos tiene es a través de números y también de la conocida FL Channel. Estéreo Enhancer es una herramienta que nos permite controlar el canal izquierdo y el canal derecho para poder generar estéreo. Donde antes tal vez no habría o incluso extender la imagen estéreo que ya tenía antes tu sonido. Estéreo Shaper es todavía una herramienta más compleja a la del Estéreo Enhancer que nos permite tener control del canal izquierdo, el canal derecho, la fase de cada uno de ellos. También nos permite poder dividir nuestra señal en Mid y Side y con eso, si lo combinamos con el mezclador o incluso con Patcher, podemos generar diferentes procesos que son Mid y Side. Como por ejemplo, compresión Mid y Side, distorsión Mid y Side o solamente ponerle reverberación a una de estas dos señales, etc. Ruteidance es una herramienta que nos permite poder controlar el panorama y el volumen en algún punto intermedio de nuestra cadena del mezclador. Normalmente, si vas a automatizar el volumen de algún bus o de algún canal dentro del mezclador, es más recomendable hacerlo directamente desde un Futeidance en lugar de directamente del fader del mezclador. Rute Mute 2 es una herramienta que nos permite hacer silencio en alguna parte de la sección de nuestra cadena de efectos. A diferencia de los botones de Mute o de Solo que hay en el mezclador, este sí lo podemos automatizar. Podemos cambiar simplemente entre encendido y ya apagado y además podemos elegir entre mutear ambos canales o solamente el izquierdo o solamente el derecho. Rute Send es una utilidad que nos permite hacer envíos a otros canales del mezclador, pero antes de que llegue al final de la cadena. De esta manera podemos hacer el envío antes de que se empiecen a aplicar los efectos y tener una señal duplicada, pero que vamos a tener el control de ambas mucho mejor. Una utilidad de esto es que, por ejemplo, si tenemos una vocal en el canal número 1, insertamos el Send en el inserto 1 y lo mandamos al canal 2. Y así en el 2 yo podría aplicar la reverberación y tener una ecualización por separado. Y en el 1 tener una compresión o una ecualización independiente. Rute Center es una utilidad que a veces nos permite poder corregir el desplazamiento que hay verticalmente en nuestra línea de audio. Simplemente tenemos dos botones encendido y apagado. Rute Face Invader simplemente nos permite invertir ya sea la señal del canal izquierdo, del canal derecho o apagarlo. Rute D-Clock es una herramienta que nos permite tener de una manera separada la visualización ya sea en tiempo o también en conteo de bits. DIVMETER no es otra cosa más que una medición de decibeles que podemos poner en cualquier parte. La gran ventaja es que le podemos cambiar el tamaño de una manera muy fácil. Rute Notebook 2 es una herramienta que nos permite escribir lo que a nosotros se nos antoje dentro de FL Studio. Esto puede funcionar por ejemplo si necesitas ponerte notas a ti mismo de cosas que necesitas hacer dentro de la mezcla. O si a lo mejor vas a cantar puedes aquí escribir la letra de tu canción para que la vayas leyendo mientras grabas. Y también puedes automatizar para que vaya cambiando el selector de páginas. Tienes un total de 100 páginas y puedes habilitar o bloquear la edición de lo que sea que hayas escrito. Fruity HTML Notebook es similar al anterior pero este además de poder escribir lo que tú quieras y poner diferentes páginas. Puedes insertar cosas o código HTML lo cual te permitiría incluso poder ver páginas de internet dentro de FL Studio. Aquí por ejemplo he puesto el link de YouTube de uno de mis videos y lo puedo acceder directamente desde dentro de FL Studio. Voltage Controller es una herramienta que nos permite poder controlar o conectar FL Studio con hardware externo. Hay que tener mucho cuidado cuando vayas a utilizar esto porque puedes causar algún daño dentro de tu misma computadora o de tu equipo. Así que te recomiendo bastante leer el manual. Panomatic es una herramienta que nos permite hacer de forma automática un movimiento tanto en el panorama como el volumen. Además de los controles de volumen y panorama. Fruity Scratcher es una herramienta que se puede poner dentro del mezclar de FL Studio y si nosotros cargamos un archivo de audio nos permite hacer scratch en tiempo real ya sea dando clic aquí en la forma de onda o aquí directamente sobre el vinilo. Y todo esto se puede automatizar. FL Studio Mobile es una aplicación distinta de FL Studio más bien es FL Studio podría decirse pero para dispositivos móviles sin embargo se puede insertar como un plugin dentro del Channel Rack de FL Studio y podemos utilizar todo eso directamente. Incluso este es un demo de un proyecto que yo hice 100% con FL Studio Mobile. Cuando utilizamos algún plugin externo dentro de FL Studio normalmente se va a abrir algo que se conoce como el Fruity Grapper que no es otra cosa más que una herramienta que nos permite abrir esos plugins externos dentro de FL Studio. Aquí podemos ver algunas opciones del procesamiento, el roteo, opciones adicionales e incluso nos permite utilizar algunas otras funciones como el arpegio, la polifonía y algunas cositas más. Razer Chroma es un plugin que solamente funciona para computadoras Razers o dispositivos Razers que nos van a permitir personalizar algunas cosas como los colores, la intensidad y que algunas de estas cosas incluso se puedan llegar a mover al ritmo de la música pero solamente es disponible para Razer. Brutei LCD es una herramienta obsoleta que nos permite a través del MIDI acceder a los instrumentos MIDI de nuestra tarjeta de audio y necesitamos usarla en conjunto con un MIDI Out para que este instrumento pueda recibir la señal MIDI del MIDI Out y ahora sí poder usar estos instrumentos. Se considera un plugin que está obsoleto. SpectroMan es un plugin que nos permite visualizar el espectro de un archivo de audio. Tiene muy pocas opciones y hay muy poca fidelidad. Realmente se considera un plugin obsoleto porque fue sustituido por la visualización que nos da WaveCandy. Dashboard era la versión anterior y obsoleta del Control Surface. Aquí también podíamos poner diferentes cosas como botones, perillas y deslizadores para utilizarlo como un panel de control general. Pero actualmente ya no se utiliza, es mejor utilizar la otra versión Control Surface. Require es una herramienta obsoleta que lo que nos permitía era utilizar FL Studio dentro de otros DAW. El DAW que utilizaba esta tecnología era Reason, pero fue descontinuado hace algunas versiones. Así que actualmente está obsoleto. Y con esto hemos cubierto todas las herramientas, todos los plugins, todos los generadores y sintetizadores efectos que tiene FL Studio. Gracias por ver el video.